Hablamos con la gente. La alegría de la parte del fútbol. La alegría, claro. ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo están ustedes en casa, disfrutando en todo el país? Bueno, lo compartimos. Daniela ya la estuvo haciendo una recorrida. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Vio el partido? Ay, sí, hermoso. ¿Qué le pareció? Ay, se sufrió, pero se ganó. ¿Sufrió, no? Siempre se sufre. Sí, pero salimos siempre campeón. Tenemos muy buenos jugadores. ¿Y cómo vio los festejos después acá en Capital? Mirá, lo vi por la tele, lo del obelisco. Hasta lo que yo lo vi, lo vi bastante pacífico. Partidazo de la Argentina, contento de poder disfrutarlo en familia ahí. Siempre alentando a la Celeste y Blanca. Contentísimo. Se sufrió siempre, porque era un buen equipo y fue muy parejito. Bueno, la lesión de Messi, preocupación. Nos emocionamos todos. Muy bien, muy bien Argentina. Contentos. Sí, totalmente. Toda la familia. Queda más fónico. Ah, fónico mal. Gracias Argentina. ¿Viste el partido? Sí. ¿Y qué te pareció? Muy bueno. Muy bueno. Un espectáculo, sí. ¿Tenías fe de que íbamos a llegar? Sí, obvio. Son muy buenos, muy profesionales. La despedida de Fideo es espectacular. Tenía bastantes temas interesantes, ¿no? El partido de ayer por lo de Fideo, por lo de Messi también la lesión. Por lo de Messi la lesión. Pero lo de Fideo fue... Se pudo ir con la gloria. Bueno, y siguen los festejos, no solo acá, sino del otro lado del mundo. Esto estaba pasando mientras se jugó el partido en Bangladesh. El festejo alocado de, a ver, sería una sucursal argentina. Son todos hinchas argentinos desde el Mundial, pero esta historia data desde una gira que hizo de la selección nacional allá por los 80. Y el amor por la Argentina quedó, y después, mucho más refrendado lo que fue el Mundial de Qatar 2022 y la celebración. Y ver el partido en pantalla gigante, todo con la camiseta de Argentina. No se le iban a perder y no se lo perdieron Bangladesh, al igual que la Argentina, también hoy están defendiendo. Gracias. Gracias.